Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Hoy lo que os traigo es un haul de compras Que son de rebajas pero en realidad no son de rebajas Porque he comprado las nuevas colecciones de verano Y no están rebajadas y me parece muy bien Y ahora os las voy a enseñar Dicho esto debo deciros que yo no me las iba a comprar Pero es que son tan bonitas que es que son necesarias Es que las necesito para mis carrun Para mi colección de papeles preciosísimos Y la primera compra es en mi tienda de arte Y nada, que todavía ni lo he visto Esto es un unboxing en directo con todas vosotras La piruleta Cartones Y bien He comprado cartón de encuadernar Este sí que estaba de rebajas En tamaño 20x20 Y aquí lo que me he pedido es la nueva colección de Lora by Lora de verano Que se llama Bali Voy a sacar las cosas de la caja Y mejor lo vemos Uno por uno Pues bien Tengo mi toalla escrapera Que tiene un tono rosa súper bonito Y qué chula es Es muy suave Y es muy finita Está muy bien Solo que yo no voy a la playa ni a la piscina Porque odio tomar el sol Blancas Forever Power Blanco Vamos al kit de la cuestión De la colección Bali Vamos a darle zoom Me he cogido las lentejuelas Porque sí o sí Hay que hacer una shaker Ya lo sabéis Y qué amarillo Más bonito Verde Rosita Y blanco Una paleta de colores Muy muy chula También me he cogido Nuestro verano La maderita Que tiene un tamaño bastante guapo Pues fijaros Para una portada Muy chulo Lora Qué más me he cogido Otra maderita Que dice Días de playa También es muy chula Me encanta La tipografía de Laura No creo que veas este vídeo Pero si lo veis Un besazo enorme Laura Qué más me he cogido Las pegatinas estas Que son plata Uy qué bonitas Son un plateado precioso Son epoxi Son gorditas Mirad cómo brillan En cámara No se aprecia mucho Pero os digo Que al natural son Son amor 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 Son Qué más Me cogí también Las pegatinas Transparentes No me he cogido Los sellos En esta ocasión Pero me he cogido Las pegatinas Que imitan A los sellos Y son muy chulas Vamos allá Explora No hay distancia No hay distancia Que esté lejos Si el destino Merece la pena Qué frase más chula Y bueno Pues estas son transparentes Entonces Al pegarlas Sobre un papel decorado Se verá el fondo Y van a quedar Chulísimas Vienen Vienen 20 piezas Muy Muy guays ¿Qué más? Los pompones Me he cogido Los pompones Mirad Qué colores Más bonitos Mirad Qué pedazo De pompones La verdad es que No me lo imaginaba Tan grande Son Enormes Pero enormes Mirad mi mano Mirad el tamaño De mi mano Y el tamaño De estos pompones Súper chulos Y súper gigantes Guay ¿Qué más? Me he cogido Las pegatinas También Ay Tienen foil Plateado Qué chulas Con frasecitas Muy guays Mirad qué frases Más guays Si esto se enfoca Claro Ahí Mirad Son muy muy chulas Mirad los tonos Son súper bonitos Y el foil ¿Veis? Estas de aquí Y son 42 piezas Son chiquititas Me gustan Me gustan Son muy monas ¿Qué más? Y los die cuts Claro El paquete El paquete de die cuts Que no puede faltar Con todos estos die cuts Súper bonitos Aquí va a quedar Un proyecto guay guay O eso O se va a la caja De los intocables Espero que algún día Hacen algo Y que no esté Cinco años En la caja De los intocables Ya sabéis Y ya para meterme Un poco en el mundo Mis media Entre comillas Pues me compré Esta máscara Este stencil Con las hojas Del platanero Que me parece súper chulo Porque esto Con pasta de textura Sobre una hoja lisa Puede quedar Súper bonito Con un papel básico O una cartulina De color Súper bonito Mirad La trama Es muy fina Y muy muy bonita Vamos que estoy encantada Ya veis Estoy encantadísima Cosa más bonita El platanero Y ya pues Me he cogido Ala que chulos Que son Y que grandes Los dais El dais Porque yo De este A temática La verdad es que No tengo dais No tengo nada Me he cogido La hoja esta De palmera grande O de platanero No sé que es Sea de platanero Supongo La Ay ¿Cómo se llama? La mostera La hoja de mostera Luego está Este set Que Tienes una flor Una hoja Y la mostera Un poco más pequeña Y La verdad es que La mostera Me recuerda A la hoja De la planta De la costilla De Adán Igual es La misma No lo sé Porque yo De plantas Poca idea Pues mira Y encima Es que son Unos troqueles De color Rosita Si es que Si es que Súper bonito Si es que Hay que guardar Hasta el empaquetado Porque es precioso Y luego Pues ya Me he cogido Estas de aquí Que Bueno Son marinas Son Y dale Ay Algas Algas Parecido A las algas Corales Eso Corales Son corales Yo creo Vamos Y una estrellita No sé Pues esto Es lo que Me he cogido De Lora Y claro Los papeles Me he cogido Esta al revés El papel Vegetal Que tiene Estos estampados Muy muy chulo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y me he cogido El Lo mismo El mismo estampado Pero En el acetato Vale El acetato Que va Con fondo blanco Y me parece Muy guay También Y por supuesto Los papeles Que yo Escogido Grande Grande Bien grande La colección En el formato De 48 48 papeles De 30 y medio Por 30 y medio Vale A ver A ver Como son Vamos a verlo Que no los he visto Uy que azul Más chulo A ver Vamos a hacer Entre la luz Natural Para que veáis El color real Que es muy muy chulo No Así Me gusta Porque no es La típica Colección Hawaiana Con llena De flamencos Y cosas De esas Esto es Super versátil Lo puedes usar Para el verano Y para otras cosas Que bonito Ay que bonito Y ya se repiten El papel Tiene una calidad Muy maja No está mal Me gusta Me gusta La colección Bali Que bonita que eres Con todos sus adornos Gracias Laura Por esta pedazo Colección Que ha sacado Y claro Tuve que hacer un pedido Aquí Midori Porque la colección De De Mintopia De Magui Diseñada por Vilma Otro amor Así que vamos a quitar Estos maravillosos Trozos de cartón Y mirad Que bonito A ver si consigo sacarlo Pues bien Chicas Y chicos Aquí si que me he cogido Unas cosas en rebajas Me he cogido Este punzón Que se lo veo A todo el mundo Y no sé Como funciona En realidad Igual Yo los Brats La verdad es que Abría las patitas Con las uñas Sin ninguna dificultad Pero como últimamente Las tengo muy quebradizas Pues para no clavar la uña Y hacer fuerza Pues me lo he comprado Solo por eso No es porque lo necesitase Ni se me antojase Solo por eso También me he comprado Una pinza Otra pinza más Porque la verdad es que Son súper útiles Para coger cosas Y sobre todo Cuando hago los Con la cameo Los abecedarios Y los cojo Y venga Que ya sabéis Que no me enrollo Vamos a ver Magui En Kimidori La postal Y una palabrita Que no la voy a abrir Pero ya os digo Que pone bailar Bailar ¿Lo veis? Y luego Ah bueno Antes de empezar Con Magui De rebajas De rebajas Me cogí Los troqueles De European Holidays Porque tengo Esta colección De fábrica De Coru Y no tenía Los troqueles Y como estaban De rebajas Y baratitos Pues Pues para la cesta Para la cesta Y vienen Y vienen Estos Y ahora Si que si Mirad Me he cogido Terrazas Que chulo Me he cogido Los troquelados Estos son Las frases Bueno Da igual Me he cogido Estos Las frases Creo que son Vienen Todas estas cositas ¿Veis? Tiene una paleta De color Super bonita De las ilustraciones Me encantan Me encantan Me encantan Luego Me he cogido Este pack Que es el De las figuritas La sirena Y varias figuritas Más Que bonita es Es que es preciosa Mirad Pues vienen Elementos Flotadores Hojitas Las casetas De la playa Balones Hay una guitarra rosa Vienen todos Estos Troquelados Me parece muy guay Luego Me he cogido Las lentejuelas Porque ya sabéis Fijaros Estas lentejuelas Brillan mucho más Mirad Que colores Y me encanta Porque aparte De lentejuelas Tienes conchitas Son super chulas Mirad Que bonitas Es que Tenéis que ver Lo bonitas Que son de cerca Mirad Muy chulas Y de aquí Me he cogido El acetato Este acetato Que va a ser muy guay Este verde Me encanta Después Después me he cogido El papel vegetal Que tiene Un foil En tono Rosa Muy chulo Y es como Desgastado Hay unas zonas Que es como Desgastadas Y otras zonas Claro es que Cuando lo giras Ves que tiene Una trama De Muy especial A ver si consigo Que lo veáis Que no creo O sea Lo ves así Pero luego En fin Que lo tenéis Que comprar Y ver Ahí lo dejo Vale Esto lo dejo Para luego Y la colección Que yo he cogido Como no La grande Aquí está La de Treinta y medio Por treinta y medio Que tiene Veinticuatro Papeles Estampados A una cara Y luego lleva Doce A doble cara Los de doble cara Tienen Doscientos Veinticuatro Gramos Bien gorditos Y los de una cara Ciento setenta Que es más que suficiente Para pegar Sobre cartulina Y mirad Que bonita es Aquí se ven Los de Los de una cara Me parece Súper bonita Tiene unos colores Pastel Espectaculares Este Este papel Me tiene Enamorada Me encanta Me encanta Yo creo que Es mi preferida La ilustración Ya sabemos Que va a pasar Con esto Esta de sirenas Y el gato sireno Bonito Me encanta Es que tiene unos colores Es que es tan diferente A la de Lora Tan bonita esta Y tan bonita la otra Es que Es que estoy enamorada Enamorada Virma Es preciosa De verdad Y aquí Mirad que bonito Este también Me encanta Una mezcla Y aquí ya Pues los de doble cara ¿Veis? A doble cara A doble cara Para hacer un proyecto Súper guay Que si A ver si Puedo hacer algo Y lo mismo Digo Que no acabe En el cajón De las colecciones Divinas Preciosas Que tengo Guardadas Que ya van Unas cuantas Y Lo que habéis Y nada Me he cogido Papeles Básicos Texturizados Lisos Buah Esto si que es ruido En rebajas Están súper baratos Y hay que aprovechar Y me he cogido Lisos Que nunca había comprado Lisos Y son estos Hoy pues Es muy curioso Son súper Gruesos Con una trama lisa En azul Y en rosita Pues no sé Qué deciros No sé Si me gustan Más lisos O texturizados Pues nada He comprado Y luego me he comprado Sueltos Porque ya estaba Agotado el kit De los básicos De Elena Los colores Del Mediterráneo Que he cogido Dos de cada Porque hay que tener Dos Tienen doble cara Hay que tener Dos de cada Y mirad Que tonos Más bonitos Este con este Rosa Avellana Agua Mediterránea Ciruela Total Hielo seco Melocotón En almíbar Mirad Se supone Que es el mismo Que es el mismo Melocotón En almíbar Y este es más oscuro Y este es más clarito En cámara No sé si lo apreciáis bien Pero Pero si Y ya me ha pasado Ya me ha pasado más veces Yo imagino que será La tintada O igual es que Les da el sol Y se les tiñe No tengo ni idea Pero vamos Está muy guays Muy muy guays Y para terminar Y para terminar Este haul de compra Sobre todo De productos De scrapbooking De verano En español Hice otro pedido Hice otro pedido Aquí Midori Porque se me antojó Una cosita Y es que Tengo una idea Mirad que caja Más mona Porque he pedido Tres cositas Y son Las flores de Magui Que no sé por qué No las compré Se ve que Me lié Y no las cogí Así que me las he cogido Esta vez Veis Son muy chulas Unos recambios Que no tienen ningún misterio Recambios Para las cintas Distress Esta vez En la maderita Me ha tocado La palabra No la veis Pone feliz Creedme Y el caprichito Era esta Pues bien Tenía capricho De cogerme Esta La punch board La que hace Bolsillos La pocket Punch board Y me ha llamado La atención Porque yo me la imaginaba Una tabla grande Y mirad Mirad mis manos Una cosita Pequeñita Y nada Pues sirve Para hacer Diferentes bolsillos Como veis Para hacer Bolsillos Sobres Más bien Más que bolsillos Yo creo que son Para hacer sobres ¿Veis? Que lo podemos hacer Perfectamente Sin esta maquinita Pero Me apetecía Tenerla Porque quiero usar El papel vegetal Para hacer sobres De este tipo Y En fin Ya sabéis Que todo se nos antoja Así que nada Sin más Me despido Para que este vídeo No sea muy largo Y nada Besucos Para todas Y si no te has Suscrito A mi canal Y es la primera Vez Que ves este vídeo Suscríbete Para no perderte Nada Y date una vueltecita Para que veas Las cosas Que voy subiendo Que yo creo Que pueden ser De tu interés Y si no Pues lo siento Mucho Se ha llegado Por aquí Por casualidad Yo soy Patricia Y te lanzo Unos besucos Muy muy cucos